Con sus 588 metros sobre el nivel del mar, se erige solitario la llanura de Esdrelón en plena Galilea, a pocos kilómetros de Nazaret. Vista desde abajo la santa montaña, parece majestuosa, así como se presentaba a ojos de David, donde en su salmo la comparaba con la elevada cumbre del Hermón, llamando a uno y a otra a dar testimonio de la gloria de Dios. El tabor y el Hermón cantan alegres el nombre del Señor. Por su forma, por sus pintorescas características, por su vegetación y por el esplendor de su panorama, es una montaña única en Tierra Santa. Queridísimos hermanos y hermanas, hoy sois nuestros huéspedes. Nos dirigimos al tabor, donde tuvieron lugar importantes acontecimientos para la historia de la salvación, pero que desaparecen frente a aquel hecho extraordinario narrado en los Evangelios. Bienvenidos a la Tierra de la Promesa, en la Tierra de la Biblia. Estamos en Tierra Santa, estamos en la Tierra del Santo. Por tanto, bienvenidos a la Tierra de la Salvación. Estamos aquí a los pies del monte Tabor, este lugar extraordinario, bello, al noreste de la llanura de Esdrelón, a pocos kilómetros de Nazaret. Estamos en este lugar extraordinario, donde la tradición indica como el lugar de la transfiguración. El monte Tabor es nombrado en el Antiguo Testamento. Encontramos ya también, antes de la llegada de los israelitas, un altar cananeo, sobre el monte Tabor. Y además es ciertamente un lugar muy especial para el pueblo de la Biblia, del Antiguo Testamento, que hacen del tabor, por tanto, un lugar extraordinario. De hecho, es un lugar de encuentro. Nos encontramos cerca de la Burilla, donde recordamos a Débora y a Barak, en el Libro de los Jueces. Por lo que el monte Tabor tiene una gran tradición en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no viene indicado como el monte Tabor. No se menciona el monte Tabor. Pero es la tradición, una tradición también cristiana. Después incluso, José Flavio, una tradición cristiana de una iglesia bizantina. Y después también de un monasterio cruzado. Y hoy tenemos la presencia cristiana de los frayles franciscanos con la iglesia de Barluzzi, de 1924. Por tanto, bienvenidos a este lugar, a este lugar de la transfiguración, a este lugar donde estamos invitados a experimentar, a contemplar la belleza de Dios. Sí, Dios es belleza. En el monte Tabor, Dios es la belleza. En su cumplimiento es la belleza del rostro de Cristo, su rostro transfigurado, glorioso, luminoso. Por ello, estamos invitados, hermanos y hermanas, a subir al monte Tabor, a experimentar la belleza de Dios, a experimentar su luminosidad. Por ello, el texto bíblico que nos guiará lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, versículo 1 y siguientes. Los llevó aparte. El creyente debe apartarse del tiempo, darse el tiempo y dejarse conducir por Dios aparte para poder pensar de otra manera. Romper con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar para contemplar a Dios en lo alto, con otra visión, de manera diferente. Por ello, la palabra griega es metamorfosis. Quiere decir transfigurado, cambiado, metamorfosis. Cuando vemos a una oruga, ¿qué imaginamos? Un animal sin ningún significado. Transfigurado, cambiado, metamorfosis. Cuando vemos un brujo, ¿qué imaginamos? Un animal sin ningún significado. En vez de, es una bella farfalla. En cambio, es una hermosa mariposa. Por ello, el texto griego nos invita a reflejar la metamorfosis, el cambio. El texto comienza con 6 días antes. Porque 6 días antes, Jesús se encontraba con sus discípulos en Cesarea de Filipo, donde Pedro hace su profesión de fe en Jesús. Pero Jesús dice que el Hijo del Hombre debe descender a Jerusalén. Debe sufrir, debe ser un fracasado. A Pedro no le gusta mucho este modo de Jesús de presentar el Mesías y lo contradice. Después Pedro, que aquí en el monte Tabor, llevado a parte junto a Santiago y Juan, ve la metamorfosis. Es decir, este cambio, este fracaso, en su esplendor, en su belleza. Ve la metamorfosis, es decir, este cambiamiento, este fallito, en su esplendor, en su belleza. Y estamos también nosotros invitados al monte Tabor, para experimentar aparte la belleza de Dios. Por ellos, hermanos y hermanas, que me seguís, subamos. Subamos al monte Tabor y experimentemos la belleza de Jesús de manera más concreta. Diríamos que el Tabor es una escuela de teología, más que un libro de crónicas, por lo que todos estamos invitados a subir al monte. Subir al monte es siempre ir hacia el encuentro, a la manifestación de la belleza de Dios. Subimos al monte cada vez que estamos llamados a la oración. Aquí estamos físicamente a los pies del monte Tabor y subiremos físicamente al monte Tabor. Pero tú estás invitado a subir al monte Tabor en la oración, en tu oración en comunidad, en una parroquia, en tu vida cotidiana. Deja tiempo a Sion. Sube con él al monte para contemplar su belleza. El camino serpentea por los flancos del monte cubiertos de encinas, algarrobos, lentiscos, robles y pinos. La cumbre presenta una explanada de 1.200 por 400 metros. La Puerta del Viento, que todavía hoy señala la entrada a la plataforma de la cumbre del Tabor, era la única entrada a la poderosa fortaleza sarracena, construida en el siglo XIII. El Señor que nos ha conducido aquí a parte. Si hemos dejado espacio para Él, nos dispondremos verdaderamente a contemplar la su belleza. Y se transfiguró ante ellos. La palabra, como ya he dicho, es una metamorfosis, un cambio. Fue transfigurado. Quiere decir más allá de la apariencia. Nosotros que vivimos en un mundo donde la apariencia dice tanto, de hecho nos referimos siempre a la apariencia. Hace algunos años vi un anuncio que decía algo así. La ropa no habla, pero dice quién eres. Hemos llegado a este punto, a vivir de las apariencias. Y aquí estamos llamados a subir al monte, a hacer este paso. Es decir, a ir más allá de las apariencias. La metamorfosis. Lo que puede parecer perdido, malo, fracasado, es un cambio. Puede ser la belleza. Por eso cuando estamos ante la belleza de Dios, comenzamos a cambiar la visión. De hecho, cuando subes al monte, tienes una visión diferente de las cosas porque rompes con tu modo de pensar y de ver. Por tanto, la belleza de Dios, sobre el monte Tabor, nos invita a mirar las cosas de manera diferente. Ante todo, a entrar en el clima, en la atmósfera de la belleza de Dios, de la metamorfosis. Su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Bello como el sol, la imagen del sol. Sabemos que la imagen del sol, hasta Galileo Galilei, era considerada perfecta. El sol en su perfección. Y en cambio, las manchas solares están ya con Galileo. Por tanto, la imagen del sol, la imagen de Dios, el Salmo 86 dice, Dios es sol y escudo. Por ello, esta imagen de la plenitud, el sol es perfecto para el Antiguo Testamento. Por eso es la imagen de Dios. Se volvieron blancas como la luz. La imagen de la luz como la belleza, que usamos cuando una persona es luminosa. Cuando la persona se despoja de su imagen y deja ver la belleza de ser hijo de Dios. Por ello, estamos llamados nosotros, en el monte Tabor, a dejar que salga de nosotros la belleza. Lo mejor. Volvernos luminosos, como él, en su belleza y en su esplendor. A dejar que salga de nosotros la belleza, el mejor. Volvernos luminosos como él, en su belleza y en su esplendor. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con él. Decía que más que un libro de crónicas, el Tabor es una escuela de teología, porque Moisés y Elías es el cumplimiento de las leyes y de los profetas. Este acontecimiento se preparó en el Antiguo Testamento. Moisés pide a Dios, muéstrame su rostro. Y Moisés vio a Dios de espaldas. Dios que pasa y Moisés que no consigue ver el rostro de Dios. Elías que no oye ve a Dios en el terremoto o en el trueno, sino en el silencio. Por ello, el acontecimiento del Tabor es el cumplimiento del Antiguo Testamento, de la ley y de los profetas. En Jesús vemos la plenitud de la manifestación de la belleza de un Dios que por su metamorfosis nos hace ver a su hijo más allá de la apariencia del cuerpo, luminoso, lleno de luz en la belleza de la revelación. Entonces, Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. De hecho, la iglesia de Barluci de 1924 tiene tres capillas, recordando estas tres tiendas que se muestran también con mosaicos. Esta bella imagen de Moisés y Elías y Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Pedro quiere detener el tiempo, contemplando la belleza de Dios. Pedro quiere permanecer quieto en el tiempo. Y es bellísimo cuando experimentamos su presencia, la presencia del Señor. Pedro se olvida, comienza a descentrarse. Esta es una de las consecuencias cuando subimos al monte, cuando contemplamos la belleza de Dios, cuando nos dejamos envolver por su amor, por su presencia. Comenzamos a descentrarnos. Pedro se olvida. Hagamos tres tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Se olvida. Pedro quiere detenerse en el tiempo de la belleza. Podríamos hacer un perfil psicológico de Pedro. Pedro era verdaderamente generoso y se olvida experimentando la belleza, contemplando la belleza de Dios. Estaba todavía hablando cuando una nube luminosa lo envolvió con su sombra. Una nube luminosa es aquí una paradoja. Nube, luminosa. ¿Por qué? Porque no podemos entenderlo todo. Siempre hay un velo de conocimiento. Esta nube es la imagen de Dios, donde nosotros podemos entenderlo todo. No podemos comprenderlo todo. Queda siempre una parte de misterio en la contemplación de la presencia, en la contemplación de la imagen de Dios. Que es la imagen de Dios, donde nosotros no podemos entenderlo todo, no podemos comprenderlo todo. Queda siempre una parte de misterio en la contemplación de la presencia, en la contemplación de la imagen de Dios. Y de la nube salió una voz, que dijo, Este es mi hijo amado, a quien he elegido. Ya van dos veces que vemos esta manifestación de Dios Padre, de la voz de Dios. La primera es en el Jordán, en el lugar, en el día del bautismo de Jesús. Y también allí vemos la metamorfosis, en la imagen del pecador, el hijo de Dios. Este es mi hijo predilecto. Es la imagen de uno que se acerca a los pecadores, el hijo de Dios. Y después aquí, después de que hubiera anunciado a los discípulos que hubiera de sufrir, comienza a hablar de un amor hasta la muerte. De dar a la vida por tantos que podía ser un fracaso. También aquí hay metamorfosis. Al oír esto, los discípulos se inclinaron hasta el suelo llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levantaos, no tengáis miedo. Entonces alzaron los ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús. Encontramos aquí a una imagen muy bella en la Biblia. Alzar los ojos. Cada vez que se alzan los ojos, en la Escritura sucede algo. Abraham, que cuando mira al cielo, alza los ojos, ve las estrellas. Ve la promesa de su descendencia. Moisés, que en Pizca, es invitado por Dios a mirar de oriente a occidente, la tierra prometida. Jesús, que antes de la multiplicación de los panes y los peces, alza los ojos al cielo, antes de la curación del ciego. Estamos invitados a alzar los ojos, hermanos y hermanas. Todos queremos la paz, todos queremos días mejores, pero debemos aprender a alzar los ojos. Alzar los ojos para ver la belleza, no mirar al suelo, no sentirse derrotado, la metamorfosis. Alzar los ojos en la esperanza. Y deseamos, verdaderamente, que el Monte Talbor nos sea de ayuda. Una ayuda para cada uno de nosotros. Alzar los ojos en la esperanza de un Dios que no ama, que nos quiere. Que nos gusta bien. La mirada desde la cima del monte llega hasta Tiberiades. Y en las jornadas especialmente claras, hasta el Monte Hermón, que señalaba la frontera norte de la tierra prometida. Este magnífico panorama que se muestra debe ser admirado con la sagrada escritura en la mano. Y así, más que una visión de cosas y bellezas naturales, se mostrará entre nuestros ojos una visión de siglos y de pueblos lejanos. Una visión de hechos entre los más grandes que ha conocido la historia de la humanidad. Pasando la barrera que delimita el lugar sagrado, entre Adelfas y Bugambillas, la pequeña senda que lleva a la basílica pasa entre las ruinas del convento benedictino de época cruzada. Aquí los cruzados construyeron una basílica, con un convento anexo, del que todavía hoy son visibles los restos, sacados a la luz a finales del siglo XIX, entre los que destacan la capilla de los monjes, la sala capitular y el refectorio. Después de la derrota del reino latino, los cristianos debieron abandonar el monte por un largo periodo de tiempo. Es célebre la destrucción ordenada por el sultán Baibars en 1263, que convirtió la cima del tabor en un montón de escombros abandonados. Eran pocos los peregrinos valientes que subían. Los franciscanos de Nazaret y Jerusalén subían de tanto en tanto, pagando un peaje para desarrollar la liturgia. Cuatro siglos después, los franciscanos recibieron casi toda la montaña del emir Fakedín en 1631. Comenzaron así a edificar la iglesia y el hospicio para peregrinos, hoy gestionado por la comunidad Mundo X. La basílica, obra del arquitecto Barluzzi, fue edificada en 1924. Las dos torres campanario a cada lado de la fachada se erigen sobre la zona de las dos capillas, dedicadas a Moisés y a Elías. El interior de la basílica de tres naves se divide por macizas columnas y robustos arcos. Una amplia escalinata desciende a la cripta, que ocupa el área de la tercera capilla bizantina y de la antigua cripta cruzada. El altar está realizado con restos cruzados. La escena de la transfiguración se recuerda en el gran mosaico central del ábside. Una iglesia que cuenta con un altar principal, además de dos capillas laterales, las tres tiendas, una para Jesús, otra para Elías y otra para Moisés. De hecho, los mosaicos son extraordinariamente bellos, porque recuerdan la transfiguración y el texto evangélico. Por tanto, la Eucaristía es una manifestación del amor y de la belleza de Dios. En la noche del 5 de agosto, una basílica iluminada enciende la noche del Tabor, con la vigilia de la fiesta de la transfiguración de Nuestro Señor, que tuvo lugar precisamente aquí, según una no antiquísima tradición. Son muchos los cristianos locales que suben al monte en la tarde para recorrerlo en la noche anterior a la fiesta. Como para imitar el deseo de Pedro, en los espacios adyacentes a la basílica acampan con tiendas y alimentos. Una tradición consolidada que se convierte en un momento de intercambio, inspirado por sentimientos de fe y de oración. Es bello para estos cristianos de Tierra Santa estar aquí, donde Jesús compartió un momento tan extraordinario con tres de sus discípulos. 20 kilómetros, cuatro horas de camino. Acogido solamente en las primeras horas del día, por una especialísima niebla matutina, que trae a la memoria aquella nube resplandeciente que lo envolvió todo. Cuando el sol ya está en lo alto, en el día de la fiesta, la basílica se llena de fieles, llegados de toda Tierra Santa y de algún grupo de peregrinos. La misa, celebrada en árabe y en latín por el Padre Custodio, rememora todo el misterio de la transfiguración de Jesús. Después de haber contemplado el amor de Dios por nosotros, estamos llamados a descender del tabor, a volver a nuestra vida diaria, a nuestras familias, nuestro estudio, trabajo, yo a mi fraternidad, a lo que me llama la obediencia como fraile franciscano, por tanto cada uno en su vida diaria. Ciertamente, después de haber experimentado la belleza de Dios, la metamorfosis, la capacidad por tanto de llevar esta experiencia a la vida diaria, es decir, capaces de ver las cosas de manera diferente, las dificultades, los problemas, no como fracaso, no como la apariencia que acaba, sino como la metamorfosis, con la esperanza. Por ello les deseamos, hermanos y hermanas, que el monte tabor, que el tabor de la vida, que el amor de Dios, el esplendor, la oración, nos ayuden a vivir bien nuestra vida diaria en la iglesia. Y por ello rezamos, esperamos que el tabor nos ayude a ser mejores, a vivir mejor nuestra experiencia cristiana. Por tanto, aquí desde el tabor, una plegaria por vosotros, una plegaria por cada uno de vosotros que tiene en su corazón el deseo de la metamorfosis, de ver las cosas de manera diferente, como cristianos. Ante todo, es una línea guía de toda la palabra de Dios, de la experiencia cristiana en la iglesia. Para ti, que el Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre con vosotros. Espíritu Santo, discenda su de vos y con vos rimanga siempre. Amén. 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 Amén.